Desde hace algunos meses inició un conflicto entre operadores de Uber y los taxistas del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, pues estos últimos demandaban que los Uber levantan pasajeros en la terminal aérea, a pesar de que solo tienen autorizados el llevarlos al mismo. El conflicto llegó a su punto más álgido la mañana de este lunes, cuando una unidad de Uber fue víctima de agresiones en su persona y auto, ya que se argumenta un taxista del aeropuerto le rompió el cristal trasero de su unidad, situación que incitó a que ambos transportistas se reunieran a unos metros del aeropuerto para encararse. ¿Qué lo dice? 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 ¿Qué dice el señor? ¿A estas cámaras? Solamente que vengan para el aeropuerto. Desde la ciudad de una colonia autónoma. Transportación de personas de y hacia el aeropuerto. Con varios de los Uber. Secretaría de Comunidad de Transportes. Nosotros lo que pedimos, nada más. Todo lo que viene, pueden traer todo, pueden trabajar, no hay ningún problema. Simple y sencillamente la situación es que nosotros tenemos una concesión, se pagan más de 150 mil pesos por el hecho de estar ahí en el piso. ¿Nos van a dejar sin problemas? Nunca, mira, nunca ha habido problema. Nunca ha habido ningún problema. Que no digan, perdón, un segundo. Que no digan que es familiar, que no digan que es amigo, que no digan que es mi fe. ¿Qué cosas? Mira, sinceramente, con eso, ustedes, o muchos de ustedes, no es tanto el hecho de que vengan y trabajen, sino que inclusive pasan, nos invitan a la madre. Luego de que ambas partes se enfrentaron verbalmente, parecía reinar la calma tras un pacto verbal de respeto, mismo que se pactó en la carretera al aeropuerto, que por cierto estaba parcialmente cerrada por el conflicto, además de que no contaba con la presencia de ningún policía de la ciudad. En este conflicto, donde ambas partes defienden sus intereses, señalan los taxistas del aeropuerto la injusticia y deslealtad de los Ubers, pues ellos pagan derecho de piso para operar en el aeropuerto, y no los de la aplicación telefónica, situación que catalogan de injusta, por lo que exigen respeto. Yo creo que no es ningún problema, lo único que pedimos a los compañeros, a los señores de Uber, es que nos permitan seguir trabajando, como siempre lo hemos hecho, en el aeropuerto, porque es nuestro único lugar de trabajo, y a los pasajeros que llevamos con destino a la ciudad o de la ciudad al aeropuerto, ese es nuestro único trabajo. Entonces, estamos cautivos y pagamos un derecho de piso, pagamos una licencia federal, pagamos impuestos, pagamos todo, y por años hemos estado trabajando muy bien con los de los taxis de la ciudad, que ellos vienen, dejan su pasaje y nos respetan, porque nosotros les respetamos la ciudad, y hemos trabajado bien. El problema ahora es con los de Uber, que vienen y se llevan nuestro pasaje, entonces nos están ganando nuestro trabajo, que por años nos ha costado mantener aquí. Por su parte, los operadores de Uber señalan que quienes inician las agresiones son los taxistas, que no les permiten el libre acceso a dejar pasaje, señalando que ellos no recogen personas en la terminal, pero que tampoco bajarán la guardia si continúan con sus acciones en contra de sus colegas. Justo cuando parecía llegar a un acuerdo, los ánimos se calentaron nuevamente cuando choferes de taxis reclamaron que también dañaron sus unidades con piedras e inclusive ve chocándolos, situación que casi llegó a los golpes, pero la policía municipal logró evitarlo, aunque esta llegó casi una hora después de que había iniciado el problema. Finalmente se convocó a una reunión entre las partes para dialogar un tratado de paz y respeto, mientras que el saldo fue cuatro unidades dañadas, una por choque intencionado y tres más con cristales rotos, uno de ellos de Uber. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.